Muchos piensan que pescar es simplemente sentarse a esperar que algo pique, pero eso no es así. La próxima vez que vayas a pescar tienes que saber que cada pez nada a distinta profundidad. Así que, ¿qué pez quieres pescar? Esa es la primera pregunta que debes hacerte. Aquí llega mi lenguada la marinera. Gracias. Del mismo modo, piensa antes de hacer clic si no quieres que te pesquen. Nunca respondas un mail que te pide tus datos ni los des a través de una llamada. Piensa antes de hacer clic. Esa es la forma correcta. Permiso.